¿Quieres aprender sobre Sócrates? Quedate en este video que en 5 minutos te lo explicamos. A la hora de analizar la filosofía socrática nos encontramos con dos problemas. El primero es que aún hoy es motivo de constantes debates la figura de Sócrates porque fue el único filósofo que dio la vida por la filosofía. El segundo problema es que todo lo que sabemos de él lo sabemos por otras personas porque Sócrates no escribió nada. Así que hablar de Sócrates ya tiene sus complicaciones pero igual, vamos adelante. Sócrates nació en Atenas 470 años antes de Cristo. Era hijo de una partera y de un escultor, lo cual le permitía vivir modestamente. Antes de dedicarse de lleno a la filosofía fue nada menos que un soldado hoplita. Entre los discípulos de Sócrates se encontraba Platón. Es decir que el filósofo más influyente de todos los tiempos aprendió de Sócrates. La pasión que Sócrates tenía por Atenas, su ciudad natal, fue tan grande que esto lo llevó a modo de vocación a filosofar, a persuadir a la gente que quería hablar con él. Y esta es la clave de la filosofía socrática. Sócrates rompe con el pasado con los filósofos anteriores a él. Esos filósofos que ya habían pensado bastante tiempo antes que él pasaron a la historia como los filósofos presocráticos. Mirá si no fue importante Sócrates que la historia de la filosofía griega se divide en un antes y un después de él. Esos filósofos presocráticos dieron comienzo a la historia de la filosofía con una búsqueda clarísima. Esa búsqueda era la búsqueda de la fisis, es decir, del primer principio de todas las cosas. Pero Sócrates a ese principio lo deja a un costado, lo ignora. Según él, no se puede estar pensando en cosmologías, en metafísicas, en principios naturales, mientras la ciudad se derrumba. Hay que pensar en la polis para arreglar los problemas de la ciudad. Al salir a la calle y al discutir con la gente, Sócrates hablaba de la virtud. En griego, virtud se dice arete, y cada filósofo tiene su definición con respecto al arete. Para Sócrates, la arete, la virtud, es conocimiento y sabiduría. Es decir, que la ignorancia era todo lo contrario a la virtud. ¿Y cómo encontramos esa sabiduría que es igual a la virtud? Él nos dice que nos volvemos sabios cuando aceptamos que no sabemos nada. Si todo el tiempo estoy creyendo que me sé todo, no sé nada, porque caigo en un engaño permanente de creerme sabio. En cambio, el que reconoce su propia ignorancia da un paso. Ese primer paso es un paso de sabiduría. De ahí la famosa frase de Sócrates, solo sé que no sé nada. El oráculo del Delfos ya lo había dicho. Sócrates era el hombre más sabio de todos. ¿Por qué? Sencillamente porque no se creía sabio. Para enseñar esta virtud, Sócrates disponía de un método original, de un método de él, que se llamaba la mayéutica. Mayéutica en griego significa parto. Esto lo aprendió de su madre, que era comadrona. Básicamente, Sócrates partía de una afirmación de su interlocutor. Supongamos que el interlocutor se llame Juan. Juan afirma, yo soy el hombre más valiente del planeta Tierra. Entonces Sócrates no lo contradecía. Simplemente preguntaba, a ver, dime Juan, ¿vos cómo definirías la valentía? De ese modo, Juan ya pasaba de una afirmación un poco soberbia a una reflexión. Sócrates va ayudando con preguntas. Cuando Juan se equivoca, Sócrates repregunta. Juan da a luz el conocimiento. Juan reconoció que no sabía nada. Juan empezó a ser sabio. A este método socrático se oponía, obviamente, toda la prédica de los sofistas, los cuales le daban mucho énfasis a la persuasión retórica, más que a la búsqueda de la verdad. Pero eso podría ser tema de otra animación. Sócrates fue llevado a juicio bajo dos acusaciones. Por un lado, desvío de la juventud. Por el otro, impiedad pública. Desviar a la juventud significaba, básicamente, hacerlos filosofar, hacerlos pensar distinto al poder. Impiedad pública significaba burlarse de la religión de aquel tiempo. Los acusadores fueron tres hombres. Sócrates, Anito, que era político, Meleto, que era poeta, y Licón, que era un orador. El desarrollo de este juicio está documentado en un libro de Genofonte y en un libro de Platón. Casi todos los asistentes coincidían en que Sócrates había sido muy soberbio durante todo el juicio, pero él quería que quede en claro que él no había cometido ninguna falta y tampoco había sido impío. El tribunal estaba compuesto por 500 jueces. 280 votaron para que Sócrates sea culpable y los restantes 220 obviamente votaron a favor de la inocencia de Sócrates. Lo condenaron a beber cicuta, una planta venenosa que cumple su objetivo en más o menos 5 minutos. Platón estuvo en el juicio con Genofonte y coincide en que Sócrates jamás se reconoció culpable. Y el discurso que da Sócrates está recogido en un libro de Platón que se llama La Apología de Sócrates, un dato que por lo general no se cuenta, pero que se puede leer en el libro de Genofonte. Él dice que una vez terminado el juicio, Anito dijo, ahí está Sócrates, me obliga a que lo condene a muerte porque él sabe que el pueblo lo quiere, pero el tiempo se encargará de decir quién realmente pasará la historia. Anito, de onda te lo digo, ¿eh? Sócrates me parece que te ganó la pulseada porque de vos no nos estaríamos acordando tanto. Recordá algunos libros en los cuales podés leer sobre Sócrates. Y ya sabés, si te gustó el video, compártelo con tus amigos, comentalo, y como siempre hacemos, armamos el debate porque en eso consiste la filosofía. Este canal se llama Filosofía en Minutos. Gracias por tu tiempo. Hasta la próxima. Chau.